Bueno pueblo, ya llegó el mediodía Fueron muchos los que criticaron, pero todo un pueblo escuchando Es el Power Lodge con tu pan Ernesto Porque ahora es que esto comienza Tu pan Ernesto en el Power Lodge Vamos a ver a quién quieres Quién al mediodía ya comenzó Y ahora es que va por el 100 Tu pan Ernesto en el Power Lodge Vamos a ver a quién quieres Quién al mediodía ya comenzó Y ahora es que va por el 100 La borinquena Sitoriza a la X porque le enseña Échate pa' la Uca, aquí viene tu pan Ernesto Trae el palo en la radio, en la pelota y balonceto No sabes tú, el mediodía es el mejor No sabes tú, es por la X el Power Lodge De los rincones, callejones, cubujones, dañacos Papá, aquí es la X y que falta lo que es Con tu pan Ernesto y este es el pan loco Y ahora es que va por el 100 Tu pan Ernesto en el Power Lodge Vamos a ver a quién quieres Quién al mediodía ya comenzó Y ahora es que va por el 100 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!